Capitán, bueno, quiero felicitarte por estos 300 partidos. Agradecerte por lo gran persona que sos, por el día a día que compartimos. Quiero que lo disfrutes y para mí es un orgullo compartir esto con vos. Es un orgullo seguramente para vos, para tu familia, para todos nosotros que te tenemos hace tantos años en el club. Mucha historia, muchas cosas vividas, muchos momentos muy lindos. 300 partidos en Estudiantes de La Plata, la verdad que es extraordinario y te felicito. Felicitaciones, Marian, por los 300 partidos defendiendo nuestros colores y gracias por hacer grande al club día a día. Felicitaciones por los 300 partidos en la camiseta de Estudiantes. No te digo por 300 más porque ya estás grande, pero bueno, es una alegría y te felicito. Un abrazo enorme.